Querido papá, ayer hablamos por teléfono y me gustó mucho. Me extraño montones. Qué pena que no puedas estar en la fiesta de la escuela para verme bailar de princesa. No trabajes mucho. Besos, besitos, besotes, Ana. Para mi princesa, papá. Confía sus más importantes envíos a IBC. Va donde otros no van y viene acompañado.